Título original. Enialius in memoriam. Autor, Josh Reynolds. Traducido y corregido, Balmcar. Montaje y revisión, Balmcar. Maracay Tedes, dimachurias del grupo gladiador 685, clavó la hoja de su hacha en el casco de la fragata Gladius, anclándose a sí mismo y a su carga mientras la nave herida sucumbía a la aceleración gravitatoria y comenzaba a girar en su agonía. Brotes de fuego surgieron de las heridas que marcaron su piel azul y plateada, y fueron rápidamente apagados por el vacío entumecido. No había ningún sonido que acompañara esta rendición a lo inevitable, solo el temblor silencioso de la angustiosa chapa del casco, que vibraba a través de las suelas de sus botas y provocaba una onda de placer en los cañones rojos de su mente. Alguna astilla del hombre que una vez fue, antes de Arigata, antes de Eastbound, antes de Scalatrax, sabía que había al menos 20.000 tripulantes a bordo de la nave a la que se aferraba, así como un pequeño contingente de ultramarines. Pero en lo único que podía pensar, con la agonía de los clavos de carnicero mordiéndole los pensamientos confusos, era que había 20.000 cráneos esperando ser cosechados, con un hacha o de otra manera. 20.000 almas para ponerlas a los pies de su amigo y hermano, Alegre Nialius, para que no se arrodillara ante el trono de las calaveras con las manos vacías. Levantó la mano y acarició los sangrientos restos de ese digno, Alegre Nialius, la risa escarlata, ahora reducido a un mero trozo de carne muerta, un cráneo desollado y carbonizado, desgarrado y desarraigado de su amarre y asegurado a su placa de pecho por su cuero cabelludo y sus ligamentos, y en circunstancias muy indignas para uno de los hijos elegidos de Angron. El puente de su propia nave, la fragata, Rohed, había sido alcanzado por un disparo afortunado, y la explosión que lo atravesó como resultado había sacado a Nialius prematuramente de los campos de la matanza. No se había encontrado esa muerte. No era lo suficientemente hermosa, ni lo suficientemente apropiada, ni correcta. Nialius ni siquiera había mojado su hacha. Era como si un enemigo invisible tratara de mantenerlo fuera de la batalla, y eso era una parodia que no podían soportar sus hermanos del grupo gladiador 685. Las formas rojas de estos últimos, los que quedaban, en todo caso, se trepaban por el casco a su alrededor, llamando su atención. Sus hermanos asesinos estaban llevando a cabo el último frenesí de muerte de una hermandad que había tallado un himno para masacrar a través del segmentum. Rompieron el revestimiento del casco, buscando la entrada, o caminaron con dificultad hacia los agujeros que el, Rohed, había logrado abrir en la carne insensible del enemigo antes de que las dos fragatas chocaran sobre el mundo gris que giraba lentamente debajo de ellas. Maraca y Tedes no sabían su nombre, ni siquiera por qué habían venido. Hubo una guerra en el cielo, cruceros de batalla y fragatas se enfrentaron en silencio a su alrededor, y las baterías de las armas parpadeaban, dividiendo el vacío con impulsos silenciosos de rayos. ¿De qué lado estaban esta vez? ¿De quiénes eran los caprichos que los trajeron aquí? Enialius lo sabía, siempre había sabido de esas trivialidades. Ese había sido su deber como su capitán y hermano, saber y recordar las cosas que no podían. Todo lo que le importaba a Maraca y Tedes era la lucha que tenía ante él. Sin embargo, los pensamientos zumbaban en el fondo de su mente como las alas de un pájaro atrapado, exigiendo atención. Se los quitó de encima, deshaciéndose de sus preocupaciones con una facilidad nacida de la práctica. Los clavos ayudaron con eso. El dolor le dio enfoque, como una luz de acoplamiento, mostrándole el camino a seguir para llegar a su destino. La nave se estremeció debajo de él. Los motores, pensó. Hubo un destello de luz, casi cegador en su intensidad, y sintió que el crucero descargaba sus tripas en el vacío. Rohed, había muerto, pero en su muerte había hecho por su enemigo. La tripulación había respondido con entusiasmo a sus órdenes de avanzar y enfrentarse al enemigo que había robado la gloria de Enialius. Demasiado ansioso, de hecho. Habían embestido la fragata enemiga. Las explosiones que habían atravesado, Rohed, habían consumido a la tripulación y a la mayoría de los hermanos de la matanza de Maracay Tedes. Solo unos pocos de ellos habían logrado llegar a las cápsulas de abordaje mientras su nave se desarmaba a su alrededor. Ahora, estaban atrapados en el casco de la nave enemiga, mientras caía, arrastrados a su perdición por el cadáver del Rohed. No había ningún lugar donde preferirían estar, por supuesto, pero aún así. Casi podía oír el chillido de la lengua de Enialius. Estrellas y naves de ataque ardientes giraban sobre la cabeza de Maracay Tedes en una danza silenciosa. Por un momento, una parte tranquila de él recordó un tiempo pasado, cuando estaba en la nave de una catedral del mundo bajo un fresco de indescriptible belleza que se extendía por kilómetros en todas direcciones. Habían escuchado las palabras de fuego y sangre que salían de los labios del hermano del ángel rojo, Lorgar. Esas palabras se habían hundido en sus corazones y almas como los clavos en sus cerebros, y habían rugido y rugido y rugido hasta que la voz de Maracay Tedes se agotó. Habían estado en guerra con los hijos de Ultramar entonces, también, y habían quemado sus mundos y matado a sus parientes para mostrarles las profundidades de su desprecio. Había luchado junto a Enialius por primera vez, y se habían convertido en hermanos, derramando sangre juntos en las arenas de la guerra. El alegre Enialius, que se reía mientras mataba y se deleitaba por igual con el sonido de un hacha golpeando la carne y una broma contada a través de dientes ensangrentados. Maracay Tedes aulló de risa al ver las formas de las armaduras azules que avanzaban por el casco, con las armas listas. Los ultramarines habían venido a impedirles la entrada a la nave, o tal vez simplemente para un trago de venganza por su inevitable muerte. No importaba, lo único importante era que estaban aquí antes que él, un signo seguro del placer de Korn. Vienen a nosotros, hermano, dijo, arrancando el cráneo de Enialius de la parte delantera de su armadura. Mira cómo vienen a darte el honor que te corresponde. Sujetó el cráneo por los tubos colgantes y los nodos de conexión de los clavos de carnicero, para que su hermano pudiera ver al enemigo con ojos hervidos y ciegos. A Maracay Tedes no le importaba que la capacidad de ver se hubiera perdido con la vida de Enialius. Vengan, perros de Macrash. Vengan, jinetes. Vengan a nosotros para que podamos recoger sus ofrendas con toda la prisa. El alegre Enialius espera, y Korn se impacienta. Maracay Tedes señaló con su hacha a los ultramarines. Véanlos, hermanos. Miren a estos príncipes de mármol de los palacios y huertos, gruñó en el crepitante crujido del canal box abierto. Vean cómo se sacrifican a la memoria de Enialius. Agradezcámosles apropiadamente. Sus hermanos rugieron y gruñeron un acuerdo ininteligible y, como uno solo, los devoradores de mundos cargaron hacia adelante, hacia los ultramarines que esperaban, lanzando los nodos de comunicaciones y las cápsulas de sensores que se agolpaban en el casco de la nave como lobos en la persecución. Maracay Tedes pulsó el interruptor activador de su hacha mientras se cerraba con el enemigo. El crucero se inclinó y él compensó suavemente el repentino cambio del casco bajo sus pies, deslizándose ligeramente y avanzando hacia un ultramarine. Su hacha escupió chispas cuando se estrelló contra el hombro de su oponente. El ultramarine estaba armado con una espada sierra y los dientes zumbantes de su espada mordieron la masa corroída de mangueras y cables eléctricos que se extendía bajo la coraza de Maracay Tedes. Tropezó de nuevo, y sintió que las fuentes de oxígeno secundarias de su armadura de energía se activaban. Se retorció y clavó su hombro en el pecho del ultramarine, tambaleándose. El ultramarine dio un paso atrás, y se preparó para otro golpe. Pero Maracay Tedes ya se estaba moviendo. Su hacha se rompió, quitando la mano de la espada de su enemigo en la muñeca. Glóbulos de sangre flotaban en el vacío mientras la mano y la espada sierra que aún sostenía se alejaban. El ultramarine, a su favor, no vaciló. Clavó su muñón en el yelmo de Maracay Tedes, cegándolo momentáneamente con los últimos restos de sangre que salieron de la herida antes de que se sellara. Maracay Tedes tropezó, tratando de limpiar sus lentes de la neblina roja que los cubría. El ultramarine lo atacó, y Maracay Tedes casi fue arrancado del casco. Incluso con una sola mano, el marín espacial era un digno oponente. Tenía su muñeca herida apretada contra la gorguera de Maracay Tedes y su mano libre sujetaba el mango del hacha de Maracay Tedes. Maracay Tedes se echó hacia atrás, y luego se lanzó hacia adelante, rompiendo su yelmo contra la placa frontal del marín espacial. Arrancó su hacha de mano libre del otro y soltó un golpe amplio y arqueado que le dio al ultramarine en el cuello, y envió su yelmo dando vueltas tras su mano. —¡Esto es para ti, hermano mío! —gritó. —¡Una calavera para ti, Enialius! Maracay Tedes empujó el cuerpo del ultramarine a un lado con un rugido y giró para enfrentarse a su siguiente oponente. Un gladiador, envuelto en el nimbo pálido de un campo de poder, se dirigió hacia la cabeza de Maracay Tedes. Se agachó a un lado y balanceó el cráneo como una masa. El cráneo endurecido por la disformidad del alegre Enialius se estrelló contra el yelmo del marín espacial enemigo como una bola de demolición. La ceramita se arrugó y las mangueras se rompieron mientras el ultramarine se tambaleaba. Maracay Tedes dio un grito de triunfo y volvió a bajar los restos del cráneo, haciendo que el ultramarine se pusiera en pie. A su alrededor, sus hermanos luchaban y hacían pedazos al enemigo. Podía oírles escupir oraciones al señor del sendero octuple y dedicar sus muertes en nombre de Enialius, ofreciendo los cráneos que tomaron para abrirle camino al trono de calaveras. Enialius había sido su hermano tanto como el de Maracay Tedes, y los había pastoreado y guiado en su cosecha de calaveras desde el día en que se conocieron. Enialius les había proporcionado los medios para ganar la gloria a los ojos de su dios y no dejarían de hacerlo por él, ahora. Soltó su hacha y agarró el cráneo de su hermano con ambas manos. Para ti, Enialius, raspó mientras caía ahorcajada sobre su aturdido oponente. Con un rugido digno del hombre en cuyo recuerdo habían dedicado la matanza por venir, levantó el cráneo de Enialius sobre su cabeza y lo bajó una y otra vez sobre la cabeza del ultramarine, hasta que este último era una ruina destrozada y el primero se había reducido a fragmentos destrozados en su empuñadura. —¡Ja! Ahí tienes, hermano, dijo Maracay Tedes. Dos muertes para ti, al menos. Se puso de pie y miró a su alrededor. Tanto los cuerpos azules como los rojos se acercaron o se alejaron, dejando atrás las estelas de color escarlata para marcar sus caminos. Más de dos, entonces. Miró hacia abajo. La cabeza de Enialius se había separado en su mano. Sintió una punzada de algo que podría haber sido la tristeza bajo la furia de la batalla que aún hervía dentro de él. La fragata giraba lentamente de un lado a otro, y el orbe marrón y gris del mundo que había intentado defender se hacía más grande. Pedazos del casco se estaban pelando por el descenso. Lo que quedaba de las dos fragatas cuando atravesaban la atmósfera golpeaba la superficie del planeta como el puño del mismo Korn, destrozando ciudades y rompiendo continentes. Veinte mil cráneos era bueno, pero el número que tomarían de eso seguramente haría que Enialius se fuera de una manera adecuada. Encontró su hacha encajada en un nodo sensorial y la arrancó con un chorro de chispas. No había enemigos a su alcance. Sus hermanos estaban muertos. El grupo gladiador 685 se había ido. Que hubieran muerto solo para asegurar que Enialius fuera recibido por el dios de la sangre le pareció correcto a Maracay Tedes. Era su deber, el único deber que les quedaba, el único deber que aún tenía sentido, en un universo que hace tiempo se volvió loco. Maracay Tedes sostuvo los fragmentos de cráneo de su hermano y los dejó ir. Vio como los últimos trozos de Enialius eran atrapados por el viento cósmico y salían de su palma, llevados por el movimiento de la fragata. Se quedó contento, con los pies apoyados en el casco de la nave que caía, con el hacha en la mano y los brazos abiertos, esperando el impacto que llegaría en horas o minutos, no podía decirlo y no le importaba. Con mucho gusto se montaría en la nave hacia la destrucción para reclamar mil millones de almas para su hermano. Enialius no se reiría más. Pero Maracay Tedes se reiría por él. Fin.